hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de el salvador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de el salvador llegamos al día más esperado cuando juegan el salvador versus perú partido amistoso 2022 se va a dar el martes 27 de septiembre de este año 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar estamos hablando a las 6 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 7 pm eeuu bolivia venezuela 8 pm argentina uruguay chile 9 pm en españa comenzará a las 12 pm mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo estamos hablando de el salvador versus perú ok amigos noticias lo pasarán para el salvador por sus canales nacionales o portivo es por para perú por perú visión o también por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a traer más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos que se vienen amistoso internacional 2022 ya saben si apoyas al equipo del salvador dale like a este vídeo estamos hablando martes 27 de septiembre bueno esta es la información que yo les tengo yo soy enterarte con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo